La Corte Suprema de Justicia presentó oficialmente la nueva Gaceta Judicial. La revista de 500 ejemplares contiene fallos de declaración jurada de bienes, haberes jubilatorios de magistrados y amparo contra decretos vinculados al COVID-19. En lo penal contiene audiencia preliminar y nulidad del auto de apertura de juicio oral, además de doctrinas sobre la jubilación de los magistrados, defensores públicos, actuarios, fiscales y empleados del Poder Judicial, escritas por Carlos Sosa Jovellanos, así como la revisión del auto de apertura por la Cámara de Apelación, redactada por Gustavo Enrique Santander Dams. El objetivo de la revista Gaceta Judicial es contar con un material impreso sobre contenido jurisprudencial y de doctrina, que sirva como herramienta de consulta y que mantenga actualizado a los lectores en temas de interés jurídico. Una segunda tirada se prevé para los meses de octubre y noviembre de este año.